¿Qué? ¿Qué sos Arte? Hasta que no se haga la primera escena, no hay récord. Bueno, pues que sepas que lo va a ver el director, ¿eh? ¿Qué estás haciendo ahora? Poner póster de la banda ficticia de Proto. ¿Cómo te llamas, por cierto? Sí, Pablo. Yo soy Miguel, Pablo. Me encanta. Me llamo Miguel Serrano y me dedico a la producción audiovisual. Un día me llamaron para documentar el rodaje de Tiempo de Blues, un cortometraje inclusivo de Miguel Ángel Font. Aroa, hola. ¿Pero qué es hacer algo inclusivo? Me lo pregunto sobre todo porque inclusión es una palabra que empiezo a escuchar en muchos sectores y a simple vista parece complicado asociarla al mundo del cine. Así que he decidido embarcarme, junto a las fotógrafas Carmen y Ruth, en la aventura de explicar qué es lo que Miguel Ángel tiene en su cabeza cuando habla de incluir a más personas tanto delante como detrás de la pantalla. Esto es Tiempo de Blues, creando cine inclusivo. Exterior, calle. Seis de la mañana del primer día de grabación. De momento todo parece normal, es un rodaje como cualquier otro. Pero de repente vemos que hay personas comunicándose en lengua de signos. Y otros, bueno, otros lo intentan. Anda, aquí está Nuria, la productora del corto, haciendo el signo de buenos días. Vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco más. Tiempo de Blues es un cortometraje de ficción que ha sido posible gracias a la financiación privada. En especial, y quiero dar las gracias personalmente como productora, a la obra social a Caixa y al resto de entidades que nos han apoyado. Vale, Nuria. Entonces, de todo lo que conlleva hacer la producción de un corto, ¿qué habéis hecho concretamente que sea inclusivo? Es que la inclusión no es solo una única cosa. La inclusión lo abarca todo. Empieza desde el guión hasta la distribución. Entonces, para entender qué es inclusivo, ¿por dónde dirías que hay que empezar? Bueno, yo creo que lo interesante es empezar por las personas, por el equipo de trabajo. Espera, mira, las vas a escuchar del tirón. Mira. Buenos días, Nuria. Cuéntame cositas. Me llamo Ofi y soy el ayudante de dirección de Tiempo de Blues. He trabajado en muchos rodajes desde hace 10 años, controlando que todo el mundo esté en su sitio, que sigamos el plan imprevisto y que todos tengan lo que necesitan para trabajar. Ahora, en todos estos años nunca había visto un equipo como el de este corto, porque de unas 22 personas que estábamos detrás de la cámara, 5 de ellas eran personas con discapacidad. O sea, casi un 25% del equipo de rodaje. Pues vamos a conocerlas. Hola, me llamo Juan Carlos y mi signo es este. Soy una persona sorda asignante y la voz que estáis escuchando es la de un amigo mío que se llama Roberto. Dentro del cortometraje he realizado diferentes tareas. Por un lado, he mediado para que personas sordas y sordociegas como Juan Antonio puedan comunicarse con el resto del equipo oyente. También he colaborado como ayudante de cámara, apoyando con el tema de los focos y otras cosas muy interesantes. Aunque al principio pensaba que por mi discapacidad iba a estar aislado, me he sentido uno más dentro del equipo e integrado desde el principio. Les he enseñado palabras en lengua de signos para comunicarnos mejor. Por ejemplo, enchufe, luz, foco y al revés también. Ellos me han enseñado muchas cosas del mundo del cine y estoy muy contento. Mi nombre es Juan Antonio Parra y mi signo en la comunidad sorda y sordociega es este. Soy una persona sordociega, por lo que la voz que estáis escuchando es la de una chica. Su nombre es Amparo y es guía e intérprete. En diciembre de 2016, ella me habló de un cortometraje llamado Smile, de Miguel Ángel Font. Este proyecto era muy especial y era accesible para todas las personas, independientemente de su capacidad sensorial. Un año después, Miguel Ángel me comentó que iba a rodar otro proyecto inclusivo. Me invitó a participar en él y le dije que sí, porque yo antes de perder visión, trabajaba como fotógrafo. Y quizá os preguntaréis, ¿cómo puede hacer fotos si es una persona sordociega? Yo tengo el síndrome de Usher, que afecta a la vista y al oído, a causa de la retinosis pigmentaria y la sordera congénita. La retinosis pigmentaria es una enfermedad degenerativa de la retina, que hace que el campo de visión periférica se vaya cerrando poco a poco. En mi caso, la pérdida visual está siendo muy lenta y aún puedo fotografiar con facilidad. Me llamo Juan y he participado en Tiempo de Blues con auxiliar de producción. Recopilando datos y ayudando a coordinar a todo el equipo. Tengo distorsión muscular, pero hoy en día existen muchos recursos para hacer que esto no suponga ningún obstáculo. Pues como pueden ser mi ratón adaptado, el reconocimiento de voz en el ordenador y en el móvil, mis asistentes personales y, por supuesto, pues mi silla de ruedas, que por cierto se llama Fría. Yo pienso que este rodaje ha planteado retos importantes para algunas personas del equipo. Por ejemplo, para Esther, nuestra community manager y también actriz, que bueno, a mí me sorprendió el día del rodaje en el hospital, que una persona que tenía muy malos recuerdos de hospitales, estuvo con una más dándolo todo y ayudando en todo lo que podía y más. Ay, vaya sitio me han llevado, a un hospital. Mira, yo nunca he tenido miedo a nada, a nada. Pero desde hace un año y medio tengo fobia en los hospitales. Porque hace un año y medio yo tenía un tumor en el corazón de cuatro centímetros. Y nada, gira, es salir. Y nada, después de eso, pues mi vida ha cambiado, ha cambiado bastante. No veo este ojo, no veo, tengo afasia, he perdido el inglés y el valenciano, pero bueno, da igual. No puedo conducir, no puedo ir en bici, voy más lenta que la gente normal. Yo he aprendido a vivir otra vez. Has dicho que no puedes montar en bici. Sí. Y en cambio en el corto, sales montando en bici. Sí. Eso es adrede, o sea, es como un reto que te ha propuesto Miguel Ángel. Tiempo de Blues me ha puesto muchos retos y sube en bici. Y me acuerdo que mientras en la grabación me dijo, Esther, que tienes que ir recta, que parece que vas borracha. Y claro, yo no puedo decirle a Miguel Ángel, he tenido dos hitos y mi estabilidad no es la misma que antes. Yo a veces caminé y me voy de lado. Pero bueno, sé que me lo decía para superarme. Y al final, pues todo sale bien. Me ha gustado que en este proyecto se tengan en cuenta gente con daño cerebral como yo. Y no sé, ¿cuándo volvemos a rodar? ¿Qué aburres, Aroa? Que mañana madrugar otra vez te apetece, ¿eh? ¿A que sí? Hay una cosa que he cambiado, ¿vale? Mañana verás. ¿Última hora? Te he quitado. Ah. ¿Vale? Te he quitado. ¡Ostras, iba a sacar! Una, dos y tres. Ok. ¡Cielo! Va a salir genial. Ahí estamos. Hola, me llamo Aroa Renau, tengo 11 años e interpreto el papel de Fa. Mi nombre se dice así. A-ro-o-a. Hace cuatro años conocí a Miguel Ángel en un casting y desde entonces hemos hecho varios cortos. ¿Quieres decir algo sobre Miguel Ángel? Gruñón, cascarrabias. Miguel Ángel, aunque es un poco gruñón, me divierto mucho con él. Y hacemos muchas bromas. Además de que trabajamos muy duro y hacemos muchos ensayos. Voy a dormir en tu casa esta noche. ¡Ah! Eso, va. ¡Qué... Vale, eso es, eso quiero, eso quiero. Hola. ¡Hola! Ojalá en el colegio me hubieran enseñado a comunicarme de otras formas, porque la gente que tiene otro ritmo no puede comunicarse con nosotros. Si la gente supiera su forma de hablar o de escuchar, pues estaría mejor. Porque si tienes un amigo y solo sabe la lengua de signos, pues no te puedes comunicar con él y se se entera solo. José Manuel Casans pidiendo el matrimonio a Miguel Ángel Font. Y Miguel Ángel Font ha dicho que sí. ¿Qué tal, amigos? Soy José Manuel Casans, soy el cantante de seguridad social. Y bueno, me he metido en una cosa que era para mí, no sé, un poquito extraña. O sea, yo mira que he estado en rodajes de vídeos de así un poco bizarros, un poco extraños, o sea, con indumentaria X, tal. Y la verdad es que nunca había pensado que podía participar en un corto para personas ciegas, personas sordas y personas sordociegas. ¡Acción! ¡Sienta, chiquilla! Me ha sorprendido mucho ver cómo el guión estaba adaptado, por ejemplo, a las personas ciegas. En el sentido de que mi personaje iba a ver, aunque entonces es fácilmente reconocible. Y visualmente, también para las personas sordas, puedan saber por dónde van los acordes. Está muy relacionado con las estaciones, está relacionado con los planos incluso, con los recuerdos también, de más alegría, de más tristeza, planos más abiertos, planos más cerrados. Y yo creo que les puede dar una guía perfecta por dónde va la historia musical. Lo bonito de todos estos recursos inclusivos es que si no te los dicen, pasan totalmente desapercibidos. Y además no están hechos para unas u otras personas, sino que están hechos para todos. Pero Vicente, tú que has estado en el departamento de marketing y has trabajado ya dos años con Miguel Ángel, ¿me puedes contar cómo habéis llegado a estas ideas? Sí, hombre, esto viene del cortometraje anterior, de XMILE. En ese proyecto es donde conocimos todas las herramientas de accesibilidad que existen. Y al trabajarlas, en tiempo de blues hemos podido ir un poquito más allá. Para incluir a otras personas en cualquier sector o actividad, es necesario que sepamos exactamente cuáles son las necesidades que tienen. Si quieres que vea una película tuya, yo que soy una persona ciega, tendrás que haber aplicado las diferentes herramientas de accesibilidad que existen en este sector. Porque es que si no, yo no me voy a sentir incluido. Pero es que ni yo ni muchísimas otras personas. ¿Y cuáles son las herramientas para hacer una película accesible? Por un lado, está la audiodescripción para personas con discapacidad visual. En el salón de su casa, Miguel enciende dos focos y prepara la cámara. También tenemos el subtitulado para personas sordas. Los efectos de sonido y las músicas se colocan entre paréntesis en la parte superior derecha de la imagen. Los diálogos van en la parte inferior central y cada personaje se destaca con un color diferente. Buenas, sube al quinto. Vale. Por último, está el intérprete en lengua de signos. Aunque de todo esto sabe mucho más David. Hola. Hola. Este es David. Bueno, David, yo a ti no te he visto en el rodaje. Pues no te lo vas a creer, pero estoy bastante antes que tú en el proyecto. Ya, pero ¿haciendo qué? El informe de accesibilidad. Bueno, el informe de accesibilidad es la primera vez que se hace, al menos en España. ¿Y para qué sirve? Pues, por ejemplo, en mi caso yo soy ciego total. A mí me encanta el cine. Desde muy pequeñito he ido a ver películas con mis padres, con mi familia o con mis amigos. Y ellos me las han ido contando como podían en la sala, pues, hablando muy bajito, procurando no molestar al personal. Aún así hay veces que nos han tenido que echar de la sala porque, en fin, molestábamos al resto. Para que no les pase a más gente, pues, con el tiempo se crearon las empresas de accesibilidad. Estas empresas, por ejemplo, en mi caso que soy ciego total, se ocupan de la audiodescripción. El problema es que esa audiodescripción, pues, está basada en un libro de estilo y se usa para describir tanto, pues, una película de dibujos animados como una dramática, por ejemplo. Entonces, todo eso le quita sentimiento e identidad a cada producto que se audiodescribe. Para evitar eso, nace el informe de accesibilidad que crea un vínculo entre las empresas y los creadores. Para elaborar este informe me he entrevistado con todo el equipo creativo del Corto. Por ejemplo, he hablado con Fede, el director de fotografía, que me ha explicado los diferentes tipos de tono que ha utilizado. También la luz, cómo la ha llevado a cabo, si es más intimista o los diferentes colores que se han usado. Así como también el vestuario, maquillaje y, por supuesto, las expresiones de los personajes, las miradas, si hay algo que se deba reseñar. O también en el apartado de sonido he hablado con el compositor de la banda sonora, con Josué, para que me explique cómo destacaría o cómo definiría las melodías que ha compuesto para que luego en el subtitulado a las personas sordas se las puedan explicar. Otro aspecto muy importante es la voz que se va a ocupar de narrar la audiodescripción. No es lo mismo que te cuente tiempo de blues una mujer de 50 años que un hombre de 25. Y con todo esto y alguna cosita más, nace el informe de accesibilidad que luego se entrega a la empresa encargada de llevarla a cabo, en este caso, Wascine. Después de rodar en platós, hospitales, salas de conciertos y por las calles de Valencia, toca ir a Madrid para conocer al equipo encargado de la accesibilidad de nuestro cortometraje. Y aunque la ciudad nos recibe con lluvia, estoy seguro de que hoy es un buen día para tiempo de blues. Soy Fernando Villamanta, soy el consejero delegado de Wascine. Wascine es una aplicación que surgió en un laboratorio de la Universidad Carlos III de Madrid y es la única aplicación en el mundo que integra los tres sistemas de accesibilidad al mismo tiempo. Audiodescripción, subtitulado para sordos y lengua de signos que se aplica tanto en la televisión como en las salas de cine. La accesibilidad es un derecho, no es un privilegio. La tecnología hoy en día permite que se rompan las barreras que había antes. Para que tengas una idea, Wascine en este momento tiene unas mil salas de cine accesibles en España. ¿Qué nos falta entonces? Que la industria del cine se conciencia y se comprometa a que todas las obras audiovisuales deben de venir preparadas para que luego tengan una accesibilidad. Es decir, que gracias al trabajo previo que se debe realizar en la producción, seamos capaces de transmitir en las accesibilidades toda la emoción y todos los sentimientos que haya querido transmitir el director o el guionista de la obra. No nos olvidemos de que el cine no es de escribir, es emocional. Mira Miguel, esto es un sistema Wascine, un portátil, un router y tu propio móvil. Tú seleccionas película accesible, cuando entras al cine y con la sincronización con el audio de la sala te permite disponer de la accesibilidad en el propio móvil. Ok, Ignacio. Y bueno, tú que eres un profesional de la accesibilidad, ¿cómo te has enfrentado a Tiempo de Blues? Bueno, Tiempo de Blues es un proyecto diferente. Habitualmente nosotros trabajamos con películas multinacionales, películas internacionales como Superman, como las últimas de Harry Potter, pero que nosotros hacemos la accesibilidad al final de todo el proceso creativo. Gracias al informe de accesibilidad que hemos tenido de Tiempo de Blues, esto nos permite tener una visión de todo el proceso creativo de la película y esto nos ayuda a que nuestra audiodescripción o nuestro subtitulado, al final, conseguir que sea un producto mejor. Soy Chico Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana. Somos 2.000 personas que gestionamos una red de 400 oficinas y damos servicio a un millón de clientes. La obra social está en nuestro ADN desde los inicios de la entidad, en 1904. Por ello, apoyamos proyectos como Tiempo de Blues. Nos ha gustado mucho el proyecto, es un proyecto inclusivo, desde el guión hasta la distribución. Creemos que tiene un recorrido a largo plazo y encaja perfectamente dentro de nuestros esquemas, no tan solo sociales, sino culturales y educativos. Apenas hace unos meses que terminamos de rodar el cortometraje, pero no sé, Tiempo de Blues parece un recuerdo mucho más profundo. Hoy presentamos el proyecto en uno de los corazones de nuestra ciudad, el edificio del Banco de Valencia. En la mesa, además de Miguel Ángel, Nuri y José Manuel, les acompañan CaixaBank y el gobierno valenciano. Sus reacciones, junto con las del público que asistirá a los festivales, proyecciones y talleres que están por venir, son otra historia que irá escribiéndose a lo largo de los años. Años en los que, gracias al trabajo de muchísimas personas, nuestro mundo irá siendo cada vez más consciente de lo importante que es vivir en respeto, en igualdad. Tiempo de Blues significa... un cambio. Un aprendizaje que me hace pensar en todas las personas, pero sobre todo, en las niñas y niños que necesitan de estos valores, para que la cultura accesible e inclusiva deje de ser una historia de ficción en una pantalla como esta. Todo se compensa, se apaga una luz... Un fuego en las sombras, a mi lado va... Yo es que lo hacía de otra manera, pero me gusta más así. Me gusta más así, perfecta. Pues nada, va a tener más... Suena como un blues, ¿no? Sí, sí, son más menores y más... Pero no caemos ahí en el tópico. No, 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 es un blues acelerado. O sea, ya, eso ya es... Un blues caray ya. Blues to blues. Espera. Vale, ¿estás, Miguel? Sí. Tantas veces he vuelto a caer Que me he acostumbrado a renacer Un fuego en las sombras A mi lado va Y me guía en la oscuridad Si no sientes frío, no hay calor Si no sientes daño, no hay amor Todo se compensa, se apaga una luz Luego atrás se enciende Es tiempo de blues Es tiempo de blues Lo seguro en la oscuridad Lo seguro en el amor Lo seguro en el amor Gracias.